Una noche desperté, mi corazón se agitaba Enseguida recordé, no estaba en tierra cuyana Es que lejos de mi suelo la emoción me gana el alma En el trinar de unas cuerdas encontraría la calma Reliquias cuyanas yo quiero escuchar Cuando vuelva el pago en rueda de amigos Cantando tonadas lo voy a lograr No me olvido de San Juan, bajo su cielo he nacido En Mendoza de San Luis, que cantando he recorrido Me acompaña la esperanza de volver muy pronto a Cuyo Linda zona de mi patria, que hoy evoco con orgullo Ya anduvo de paso, no se olvidará Y el sol en sus viñas, una cueca a un gato Sus valses tan gratos lo harán regresar Juan José Arauz le digo que cuando estuve muy lejos Siempre lo llevé conmigo a la izquierda de mi pecho Muy cerca del corazón, unido a mí todo el tiempo Ahora que estoy cerca suyo, quiero gritar a los vientos Reliquias cuyanas yo quiero escuchar Cuando vuelva el pago en rueda de amigos Cantando tonadas lo voy a lograr Brindemos por Cuyo y nuestra amistad Brindemos por Cuyo y nuestra amistad ¡Gracias! Amén.